¡Aplausos! Debe interpelarnos como sociedad, algo tenemos que hacer, algo podemos hacer. La golpeó, puso un fuego en su pecho, mató, la esperanza para un hecho inventó, un futuro desecho. Sabe así, una locura global en su perna, que hice media aceptada normal. ...que quiere vivir en un mundo libre de violencia basada en género. ...que quiere vivir en un mundo libre de violencia basada en género. ...que quiere vivir en un mundo libre de violencia basada en género. ...que quiere vivir en un mundo libre de violencia basada en género. ...que quiere vivir en un mundo libre de violencia basada en género. ¿Qué le pasaba? ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 El tiempo otra vez avanza, como pudimos, como queremos, todos de nuevo en la panza, nunca esperamos que se viniera. Una torrena tan larga en cinco minutos, todos bocados, y despatiendo la panza, ya la mano se asusta. Sabemos lo que nos pasa, no queda ninguna duda, sigue siendo nuestra casa. ¡Gracias! 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 Ya nada nos ayuda, sabemos lo que nos pasa. No queda ninguna duda, sigue siendo nuestra casa. El tiempo otra vez avanza, todos de nuevo en la panza. Sigue siendo nuestra casa. Sigue siendo nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La verdad que estamos súper emocionados de estar acá, de reencontrarnos, de que el primer show en Argentina sea acá, por algo lo es. Dicen que uno vuelve al lugar donde después es feliz y nosotros intentamos eso. Ha pasado un montón de tiempo, los extrañamos muchísimo. Vamos a tocar un show eterno. Supongo que debe ser, si no es el más largo que hemos hecho, tiran el palo. Ojalá que disfruten, que se vayan felices en sus casas. Gracias a la gente que ha viajado para acompañarnos hoy y a la gente de La Plata por recibirnos con tanto amor siempre. Gracias. ¡Vamos, Javi! Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida del cielo. Una sonrisa se ve reflejada en tu madre. Y se te empatan los ojos. Por esas ganas diciendo que todo va al salir. Y va al salir. Cantando a pensar en la llamada. La, 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 la. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Yo creo que me busca así. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos yo te quiero ver Cantando al pensarme las llamas 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 Es lo que me gusta A nuestro sueño parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a mis alberan llamas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Dos compañeras, directamente desde la Ciudad de México, Uruguaya ella, talentosísima, cantante y guitarrista, por allá está, Miss Parker. Por otro lado, otra gran amiga de muchos años, Argentina ella, secuestrada en la República Oriental, desde hace mucho tiempo, no se las vamos a devolver, ni la voz, la maravillosa Arita Álvarez de Toledo. Son los momentos de oscuridad, los que terminan perdiendo, esas heridas van a sanar. Y las espinas van cayendo, aceptándote ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, Lo que siento no puedo decir, me quema el cuerpo. Como el cuerpo de una mariposa, hay muchos colores que no dejo aclar, un espacio y un montón de cosas que se van. No me resigno, vuelvo a buscar la revancha, vuelvo a disminuir la voz. Hace tiempo que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento no puedo decir, me quema el cuerpo. Hace tiempo que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento no soy yo, en silencio sin perder la voz. Hace tiempo que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento no puedo decir, me quema el cuerpo. Hace tiempo que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento no soy yo, en silencio sin perder la voz. Hace tiempo que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento no soy yo, en silencio sin perder la voz. Y con la voz... Y con la voz, se termina llamando Dejo Atrás. Esta canción que vamos a tocar ahora también la eligieron por voto popular Tengo casi 80 años y no hay nada contra mí, nada contra mí Pasaron festas más claro, verdad, que no hay nada contra mí Pasaron festas más claro, verdad, que no hay nada contra mí Pasaron festas más claro, verdad, que no hay nada contra mí Y que venían hacia el cielo ¿Qué debería pasar por la vencida egoísta? ¿Algo peor que esta culpa no creo que exista? ¿Para qué quiero las flores, las nubes y las estrellas? ¿Si ahora me dan lo mismo? ¿Qué debería pasar por la vencida egoísta? 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 Tengo el alma hasta pedazos y a partir de acá No me hago cargo de nada No te acerques tanto que recuerdo la chival Y no me hago cargo de nada Tengo las preguntas que siempre me dices a usted Pero no me animo Tantas veces no me pude mover Es que tu defecto es el mío Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a cantarte jamás Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver No quiero ver Ya no sé quién es lo que es No espero que no volver Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a cantarte jamás Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver Y cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a cantarte jamás Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver Que no quiero ver Y son esas cosas que no quiero ver Llegó un momento muy especial para nosotros No solo en esta noche Sino en nuestra carrera En todos estos años Nosotros empezamos hace un montón Tocando canciones que no nos pertenecían Muchas canciones que eran de A que vamos a presentar ahora Que además de ser uno de Si no es más Uno de los músicos más talentosos Que tiene este país Es una persona maravillosa Así que les pido un fuerte aplauso Para recibir a Ricardo Mosca Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Si fuera por nosotros, lo hubiéramos invitado a hacer el primer disco, pero esperamos a que una canción nos dijera a Katyn que está mal. Si nos permiten, no lo vamos a dejar así tan fácil y así que vamos a tocar una canción más que no nos pertenece a lo que ya le pertenece al pueblo. Un pequeño mirando. Alerco. Espera que hagendло. No sé nada de vos. Cuenta, puenta, puenta... ¡Vamos a ser así! En llamas me aposté Que no encuentro detrás de él Supe que no te perdí Yo otra cosa puedo hacer Si no, mi niño, moriré No dime que haya No dime que haya Si me sorprende Con la frígida atracción Salimos de amor Tal vez de los pies Mi ego no va a exaltar Ahí donde tú estás Con los celos otra vez Y otra cosa puedo hacer Si no, mi niño, moriré Y otro dime que haya Otro dime que haya Si no, mi niño, moriré No, mi niño, moriré No, mi niño, moriré No lo sé Si eres muy tarde No lo sé Si no olvido Moriré Toda cosa no puedo hacer Toda cosa no puedo hacer No lo sé 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 ¿No? ¿No lo sé? No lo sé Ch umbería ¡Gracias! 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 La canción es lo que soy Las excusas de mi mente Son las que me hacen dudar Si te tuviera que enfriar Es lo que pueda pasar Y no me ves, no me ves Quise llamar tu atención Y no notas la ausencia Si llegué, ya ni sé Si hago bien Que cantaste esta canción Si llegué, ya ni sé 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 Esto es igual para mí Sé que quedamos de pienso Es que nos va a morir Vamos a hacer una cosa Ya me cansé de esperar No quiero perder más tiempo Pero yo llego a aguantar Y no me ves, no me ves Quise llamar tu atención Y no notas la ausencia Si llegué, ya ni sé Si hago bien Que cantaste esta canción Estas son Estas son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hace 10 años nosotros grabamos un disco que se llama Por lo Menos Hoy. En dicho disco hay una canción que a partir de ella generamos una campaña contra la violencia de género. Una canción que se llama Nunca Más Mirado. Para un problema que sigue existiendo y cada vez más grande y cada vez tenemos que estar más unidos para romper con eso. Como se cumplen 10 años de ese tema, de esa campaña, decidimos refrescar la canción y hacer una versión femenina con artistas uruguayas. Y volver a darle impulso a esa campaña que ha generado un montón de cosas, por suerte, muy positivas. Y para afirmarlo hemos invitado a quien se encargó de la producción de esta grabación, de esta nueva versión de Nunca Más a mi Lado. Una gran artista, una gran artista, talentosísima, uruguaya de ella, Flor Núñez, a quien invito a que suba al escenario con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, Argentina, Buenos Aires, La Plata. Un placer. Quiero agradecer especialmente a No Te Va a Gustar por traerme hoy especialmente para conocer a esta familia. Es todo un honor para mí venir esta noche y que me acompañen mis compañeras, Ani Talbert de Tobío y Mimi Parker. ¡Gracias! 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 esta canción hasta que no dejamos que cantarla más. ¡Gracias! 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 Cállate a pedazos, pero acá siempre estás vos. Mi jardín ya no me será, porque ya corté la flor. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma y me regalaré la voz. Y todo lo que me regalaré la voz y me regalaré la voz. Y todo lo que me regalaré la voz. Es por no haber apreciado Y yo mismo haber mirado lo que la vida me dio No sigo más, no tengo resto Soy solo eso, adoro más No tengo nada, no lo merezco Por no me tengas miedo A una mujer a tres dos caminando Un alma sola dividía en dos A mí ya de ese mar nos encantaba Que daba todo el tiempo alrededor Hermosa fue la vida que llevaron La suerte no les quiso dar un sol Un oso es que en su risa iluminaba Hoy se un día que ese mar se la cerró Se queda con su foco en un rincón Y sueña encontrar arriba En un saludo susurrar un rincón viejo Que su cara una vez se regaló Él sigue con su vida recordada Sin cara, con una vida sin color La imagen de sus manos más felices Hasta ahora sigue siendo su voz Se queda con su foto en un rincón Y sueña encontrar arriba Y sueña encontrar arriba Se queda con su foto en un rincón Y sueña encontrar arriba El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. No nos preocupa que pueda pasar. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. El mundo, ya susurraron cinco metros, en su cara una vez me regaló. No nos preocupa que pueda pasar, en su cara una vez me regaló. ¡Gracias por ver el video! 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 En el desierto, en el propio infierno, en el de la bendición sea tu mar. Ay, me exundirá mi amor, de este cielo no puede. En el sol externo, abre su cuerpo, y su carenza me entiende. Y en el desierto, en el desierto, en el medio de la bendición, en el desierto, en el desierto, en el desierto, en el desierto. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te vas tanto tiempo? ¿Nas que has muerto? Solo esperaba encontrarte Menos hallar el desierto Que me darás cosas claras desde hace rato No me giras, no te viro Ese era el flaco Porque te cubras me encontras Si no era lo que gustabas ¡Gracias por ver el video! 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 Todo bien, me vivió la mirada La luz roja se encendió ¡Vamos! Por perdidos pueblos, me van a impular Hoy, que me paro Desde acá, de cerca queda el cielo Que me miras, salúdame que me voy Y a matar por un poco de hierro Te conviene el ascensor Por perdidos pueblos, me van a impular Hoy, que me paro 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Se termina el mundo y qué vergüenza soy! ¡Invencible por la verdad! ¡Por más que me encuentre, no lo puedo conseguir! ¡Se termina la oportunidad! ¡Por más que vos no quieras llenarte todo que sea culo! ¡Nó que era suena! ¡Yo no sé si faltan un ratito si no sé cantar! ¡Quieras que voy a llevar! Un ángel de bandidad Y sabes que le estás solo Si ya nos quedamos a pentejar Porque no vamos a dar Y dice Esa suerte que viene de la nubla A esa nubla Un ángel de bandidad Y sabes que le estás solo Un ángel de bandidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No saben lo que significa esto para nosotros Es muchísimo, gracias Ojalá todo salga bien de ahora en más Como dije un montón de veces Acá en La Plata La primera vez que en Argentina Cantaron canciones nuestras tocando Fue en el 2000 y nadita En el Estudio Bar, un barcito chiquitito Y por eso nos quedó ese amor Desde ahí empezamos Con esa bonita ciudad Y maravillosa Muchas gracias a todos como a mí A los que habitaron de lejos otra vez, gracias Lo valoramos muchísimo El arte es sábado ¡Vaya dependiente! ¡Vaya dependiente! ¡Vaya dependiente! ¡Vaya Laurent y Corsair! ¡Vaya dependiente! ¡Vaya dependiente! ¡Vaya competencia! ¡Vaya 애� ¡Vaya dependiente! ¡Vaya skeptical! ¡Vaya Newman! ¡Vaya Representicia! ¡Vaya airport! ¡Vaya ya敬up! ¡Vaya mais dormen! ¡Vaya demand president! ¡Vaya resistencia! ¡Vaya Y ahoralement a la Beh dizembras ¡Vaya de la head! Y ya敬up fires ¡Gracias por ver el video! 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 Pero eso fue el beso de la muerte Pero eso fue el beso de la muerte Pero eso fue el beso de la muerte 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 El beso de la muerte